Bienvenidos amigas y amigos a su programa Vía Mejor, soy Javier Landívar, médico-genetista y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siendo retransmitidos por UCSG Radio en el dial 1190 AM y para aquellos que nos quieran ver desde su teléfono inteligente, su tablet o su computadora, también lo puede hacer vía www.ucsgrtv.com. El día de hoy se celebra el Día Mundial de los Trastornos del Sueño y por lo tanto hoy voy a tener la valiosa compañía de invitados, profesionales, expertos en varios temas relacionados con trastornos, con alteraciones que están vinculados a situaciones que tienen que ver con nuestro sueño y para ello en este primer bloque tenemos la compañía del doctor Fabricio Delgado Campodónico, él es médico-psiquiatra, epileptólogo, tiene un diploma interuniversitario en epileptología de la Universidad de París, tiene certificados de formación de especialista en psiquiatría de la Facultad de Medicina de París, tiene certificado de formación especializada en neurología también en París, es director técnico del Hospital Lorenzo Ponce desde el 2003 y fue una parte del Colegio de Médicos del Guaya, la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría, la Liga Ecuatoriana contra la Epilepsia. Muchas gracias Fabricio por acompañarnos hoy. Entonces, bueno, se preguntarán qué es esto de los trastornos del sueño, ¿no? Bueno, por una parte tenemos algunas condiciones que probablemente ustedes ni siquiera están conscientes que las pueden poseer porque ocurren justamente mientras dormimos, una de esas es el apnea del sueño, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero también hay otras situaciones en las que las personas no pueden conciliar el sueño, el insomnio, y en otras ocasiones además hay personas que durante el día que deberemos estar bien atentos, despiertos, más bien tienen tendencia a quedarse dormidos, ¿verdad? Pasan con mucho sueño durante el día, que puede ser una consecuencia de algo que sucede durante la noche o puede verse a otras situaciones más. Entonces, para aclarar un poquito todas estas alteraciones, todos estos trastornos vinculados con nuestro buen o mal dormir, tenemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Trastornos del sueño Los trastornos del sueño son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. El número de horas de sueño necesarias varía de una persona a otra. Aunque la media diaria es de siete horas y media, existe un rango que oscila entre cuatro que son considerados poco dormidores, hasta diez horas que son los grandes dormidores. Ambos valores están catalogados dentro de la normalidad. Hay más de cien trastornos diferentes de sueños, pero los principales son insomnio, dificultad para quedarse dormido, hipersomnia, somnolencia diurna, y la apnea del sueño o trastornos respiratorios del sueño. Muy bien. ¿Qué te parece, Fabricio, si aclaramos un poquito a nuestros amigos qué es esto de el insomnio, el hiperinsomnio, y por qué tiene alguna vinculación o relación con la psiquiatría, que es tu especialidad? Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente, la mayor parte de los trastornos, la mayor parte de los trastornos psiquiátricos vienen con trastornos de sueño. Es por eso que esta especialidad está muy involucrada en la medicina de sueño y es una de mis pasiones también, junto con otra especialidad neuropsiquiátrica que es la epileptología. Además de que, en realidad, yo soy experto en trastornos de ansiedad y del humor. Esa es mi, digamos, mi subespecialización en psiquiatría. Pero, como decía, los trastornos del sueño son muy frecuentes en la población en general. Todos hemos tenido algún insomnio transitorio, que es algo que nos ocurre con mucha frecuencia cuando estamos sometidos a alguna situación estresante. Por ejemplo, cuando tenemos que dar un examen, cuando tenemos una entrevista, cuando tenemos alguna preocupación económica en nuestro trabajo, alguna situación. Podemos tener una dificultad para iniciar el sueño o también para despertarnos en forma más temprana de lo que deberíamos despertar. Es decir, despertarnos tres de la mañana, tres y media, y no poder seguir durmiendo. Lo que tiene repercusiones en la vida diaria, porque vamos a estar con un poco de somnolencia diurna, con sensación de fatiga, tal vez un poquito disminuido desde el punto de vista cognitivo. ¿Y eso también lo podemos catalogar como insomnio? Ese es un insomnio. Es decir, despertarse, por ejemplo, dos, tres de la mañana y nuevamente no poder coincidir el sueño. Ese es un insomnio tardío. El insomnio, digamos que podríamos hablar de insomnio transitorio, insomnio intermedio e insomnio crónico. El insomnio transitorio es lo que ya dije, el insomnio intermedio ocurre hasta, son individuos que pueden tener hasta tres semanas de un dormir un poco irregular con dificultades para iniciar el sueño o para mantenerlo también. Y el insomnio crónico que es aquel que ocurre en personas que se mantienen durmiendo mal más allá de tres semanas. Ahora, una pregunta, perdón que te interrumpa, Fabricio. ¿Y qué tal de aquellas personas que no pueden dormir por la noche, pero en cambio duermen, digamos, tienen una hora muy tardía para dormir? Supongamos que recién tres, cuatro de la mañana concilan el sueño y duermen hasta tarde en la mañana. Eso también puede ser considerado emocionante porque sí duermen, pero duermen, digamos, tienen completamente alterado su ritmo, ¿verdad? De su reloj biológico. ¿Eso también puede ser considerado anormal, un insomnio? Claro. Eso es un trastorno de sueño. No es realmente un insomnio porque el paciente, como bien dices, duerme bien. Es un trastorno cronobiológico en el ritmo de sueño. Es decir, esto se llama trastorno de retardo en la fase de sueño. Así se llama. Y hay otros que también son al contrario de avance en la fase de sueño. El individuo logra dormir bien, pero no logra, no puede dormir, no puede conciliar el sueño sino a partir de las cuatro, cuatro y media de la mañana. De ahí logra tener un sueño de muy buena calidad y se levanta descansado y fresco a las doce del día, una de la tarde, con todas las pilas cargadas, como se podría decir. Y tiene un funcionamiento normal, pero lo que es inadecuado es el tiempo, porque la mayor parte de la gente trabajamos justamente a partir de las siete, ocho de la mañana. Y esta persona que tiene este trastorno, le cuesta muchísimo levantarse a las seis, porque recién se ha acostado, se ha logrado dormir a las cuatro. Entonces tiene grandes dificultades porque pasa mal genio, pasa irritable, pasa con dificultades cognitivas y pasa con sueño durante el día. Entonces, y esto, cuando se torna crónico, ocasiona ciertas alteraciones, ¿no?, en la vida diaria del individuo. Y qué tal de lo contrario, es decir, de aquellas personas que duermen aparentemente bien el tiempo necesario, pero igual durante el día se mantienen con sueño y de hecho hasta se quedan dormidos. Yo tuve un compañero que en plena clase a veces al pasaba hasta la mano y decía, doctor, tengo una pregunta. Y se quedaba dormido así. Ese es un tipo muy interesante de trastornos del sueño. O sea, son las hipersomnias diurnas, ¿no? Lo más frecuente realmente son aquellas debidas a trastornos respiratorios del sueño. Lo más común son las apnias del sueño, de los que tal vez podríamos hablar. Pero también hay otro tipo de trastornos que vienen con hipersomnolencia, con hipersomnia diurna, que es la narcolepsia, por ejemplo, que es una enfermedad muy interesante que se caracteriza justamente por una somnolencia diurna excesiva, con ataques de sueño, como el compañero, realmente se quedan dormidos de una manera increíblemente, digamos, imperativa, ¿no? Mientras están en situaciones incómodas. Por ejemplo, mientras están haciendo alguna actividad que necesita atención, pueden tener un acceso de sueño y quedarse dormidos en esas circunstancias. Es sumamente peligroso que ellos conduzcan algún vehículo o manejen alguna marquinaria porque se duermen, se duermen. No tienen forma de controlarlo, ¿verdad? Por cierto, eso es muy peligroso. Y los pacientes con síndrome de apnias obstructivas de sueño también tienen esa hipersomnia diurna y por eso tienen un mayor índice de accidentes, porque están muertos de sueño. Y entonces en un viaje, por ejemplo, Guayaquil a Salinas, pasados 30, 40 minutos, cuando están en una especie de, 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 un poco aburridos por la, por la, por la carretera. Y sobre todo cuando son autopistas, que son, pues, no hay muchas curvas, donde están medio, medio, ahí pueden tener estos, estos brotes de sueño. El individuo puede estar tratando de, de mantenerse, de mantenerse despierto, estar luchando, pero hay una disminución cognitiva, una disminución de la tensión, de la capacidad de reacción y podría haber un accidente. Por eso es que pasa, por eso es que está descrito que estos pacientes tienen un mayor índice de accidentes de tránsito por esta, por esta instrucción de sueño en el, en la vigilia.